A ver niños, vamos a brincar todos, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, al brinque, brinque niños. Altaf, 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 altaf. Altaf, altaf, altaf. Para arriba Fanny, para arriba Fanny. Ya, ya párelo, ya párelo. Ya, ya párelo. Vamos a dar espacio para repartir ya la rosca. Eso en espuma fue ya la dulce. Así es que dulce, rayensela. Esa dulce, la chiquita. Ahora sí, Gaby, ya Gaby. Vamos a dar espacio para repartir ya la rosca. A ver, dice dulce que sí les gustó la espuma. Sí. ¿Sí les gustó la espuma? Sí. Bueno, ahorita, ahorita en cada guinaldo viene un silbato. Hay un señor de Estados Unidos que dice que cuando estaba chiquito, un puro silbato le trajeron a él de Reyes. Por eso es que les compró 100 para regalarles a ustedes. Hay un deseo para que se nos Hari. Cómo ok? Vanny! 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 Hay que formarse, a ver,� Chair, haga dos filas. al niño que le dieron vénganse por este lado al que ya le dieron porque por acá vienen ya los aguinaldos al que ya le dieron no está, vénganse por acá en otra fila para ver los aguinaldos a ver, déjenme a los que están en la fila por favor, no den por los lados a todos los que vienes formados, niños ahora están repartiendo la rosca al que le vayan dando la rosca al que le vayan dando la rosca hay para todos hay para todos hay para todos hay para todos no están repartiendo la rosca no están repartiendo la rosca no están repartiendo la rosca pero el dominio colrellaron las palpas todos van a pensar mira como andan todos emocionados no 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 una fila para caminar A ver, niñas, a ver, niñas, hay que guardar. Espérame, espérame. A ver, a los niños que les tocó el monito, pues hay que dárselos a su mamá. ¿Me acuerdas un cachito, Silvia, por favor? ¿Una se está invitando? ¿Un día no hay? Sí, hasta otra. A ver, ¿te entiendes? Para que todos los días se alcance, Silvia, ¿te entiendes? ¿Ya se acabó, no? Ya, ya se alcanza, se alcanza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres que me hagan? ¡No se acabó! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay, no! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡No, no! ¡Vamos a la ruta! A ver, los niños que les dieron ruta, acá está la fila de los saquinandos. Acá viene la fila. A ver, mamás, ayúdenlos que ya no se mete ningún niño aquí para los saquinandos, que vengan todos salvados. ¡Venga! ¡Vájense! Mísa! ¡Mísa! ¡Mísa! ¡Bájense! ¡Sócrime! ¡Vájense! 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 ¡Allá está la fila! ¡Tú también! ¡Suscríbete! 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 ¡Aca la fila! ¡Hay que hacer fila! ¡Y con su par acá en la mano! ¡A ver! ¡Una pura pelota! ¡Una pura pelota! ¡Va! ¡Miren! ¡Aquí está el primer niño! ¡A ver, somente! ¡Él fue a misa! ¡Y él puede escoger si él quiere un balón! ¡Que se lleve el balón! ¡Porque fue a misa! ¡Agárrenlo que tú quieras! ¿Que un balón? ¿Que un balón? Mira, ahorita que abres con final, ¿no? Aquí trae un silbato A ese señor que regaló un silbato para que lo piten A ver, aquí viene otro niño A ver Ramón, una furan fila Hagan furan filas ¿Aquí va a decir que ya? Los están recorriendo para adelante A ver, acá vienen las filas Están haciendo ya dos filas Acaban las filas Acaban las filas Te amado aquí en las tres para dos ¿Todo está el silbato? Ahí vamos, pues ¿A ver, ya hay un salón? ¿El boleto, hija? ¿Ya les dijeron que hay un boleto? No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Aquí viene ¿Aquí viene el boleto? Agarra la pelota Dulce No, 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 no Espérame No, no, no Ya le di el boleto Espérame, pues es que estamos acá Mi hermano, está muy bien Ahí está el boleto Es que está el boleto Ya se me ven Ya se me ven No se me ven No se me ven Es que no se me ven Espérame, por favor Es que no se me ven No, no No se ven Sí ¿Peleto o balón? Sí Un balón, Silvia Un balón, aquí está el boleto Ramón, un balón, un balón, un balón, aguantijamos con el cable, para que se suben, avanza, 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 con cuidado, avanza, ahí hay una fila, ahí hay una fila, ahí hay una fila. Un balón para él, un balón, el boleto del niño. Ma, que si le puedes cambiar la pelota a la señora, dile que no es la que le toque, dile que no. No, ya no te pones. Dije que es la que le toque, oiga. Es que no, no pones. No, no, no es la que le toque. Esa es muy chiquito, ¿no? Dale una pelota. Espérense, 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 porque se van a caer. Se nos va a caer a Parimo. Sí, a él voy. Aquí va la fila. Vamos, al ver, el boleto. Silvia, un balón Ya le dieron el boleto Allá van las filas Allá van las filas Ay, disculpen la gritadera Pero pues es que A veces la verdad También por las niñas quedan Pelota para las niñas Chiquen, chiquen, chiquen Pelota Se nos va con la pared ¿Ya tenemos el boleto mamá? No, 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 no No, 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 no Se nos va con la tarima ¿Tiene el boleto? No, es puro aguinaldo No, tú no traes el boleto Sí, me lo dio ¿Tiene el boleto, aguinaldo? ¿Tiene el boleto? ¿Tiene el boleto, aguinaldo? Sí, pelota Sí, pelota ¿Tiene el boleto? No, a verlo que no traes el boleto Acá hay boleto Espéranse, espéranse Esa niña si trae boleto Cuida los aguinaldos 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 pete a cuándo te la doy a cuándo te la doy ah el boleto a ver ven toma no espérate yo soy el boleto ven ya se acabaron